¡Aplausos! 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 ¡Fortínio! 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 A la que cayó el mar, que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo y busqué como no seré imposido. Condiciones que no tienen que ver con tirar un tiro, no salieron al camino, no es que a ti te detienen. Condiciones que no tienen que ver con tirar un tiro, no salieron al camino, no salieron al camino, no salieron al camino, no salieron al camino, no salieron al camino. Condiciones que no tienen que ver con tirar un tiro, no salieron al camino, no salieron al camino, no salieron al camino, no salieron al camino, no salieron al camino. This is why I don't know Callin, don't get go Callin, de un gran ruin no cielo Callin, can't get go Callin, de un gran ruin no cielo De romántica luna de lucero que estoy yo Improvisado Improvisado